Al máximo de la capacidad de las unidades Control del sistema conseguido Construcción comenzada Edificio en construcción Enemies, los enemigos detenidos Los enemigos detenidos Están en camino, eliminarlos para preparar para la invasión de la tierra Enemies, los enemigos detenidos Enemies, los enemigos detenidos Iniciate optional farm program Right We must retreat Call back, call back ¡Gracias! 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 ¡Gracias!